¡Hola! Yo soy María Cris, bienvenidas una vez más a mi canal. Si es la primera vez por aquí, bienvenidas. En este canal van a encontrar videos de maquillaje, peinado, do-yourself, tags, compras y todas esas cositas chéveres que nos gusta ver. Para el día de hoy quiero compartir con ustedes mis productos favoritos colombianos de maquillaje. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar con este que es el polvo compacto de Vogue. Es el de máxima duración y es el tono caribe. Este es así, ya se me está acabando. Y este me gusta porque primero dura todo el día, segundo no se sienta arenoso así como polvo en la cara, así como... Esa sensación de... ajá, ustedes me entienden. Esa sensación así toda polvosita. No necesitas tanto, yo lo aplico con una brocha kabuki o una brocha que sea así gordita. Entonces con muy poco tú necesitas para todo el día y te va perfecto. Yo lo utilizo sin base porque en el diario no utilizo base y solamente lo aplico encima del corrector y quedo lista. Además la variedad de tonos me gusta porque es el preciso para mi cara, entonces no necesito como más cosas. Así que este es mi favorito en polvos. Pasando a los rubores, yo tengo dos. A mí me gustan los colores que se vean así como de buena cara, que te levantaste bien y que tu cara tiene color naturalmente. Entonces tengo dos. Este es otro que han visto muchísimo en mis videos, que es el Nailen, el número 9. Este me gusta porque es un color así como durazno, pero suavecito y es perfecto porque con muy poquito ya tú quedas así como con cara de me levanté, de la mejor actitud y el mejor ánimo y descansé muchísimo. Entonces eso es lo que yo busco cuando me estoy maquillando, que se vea la cara así como súper chévere. El otro que también me gusta muchísimo, que ya también se me está acabando, es este y es el tono 20 de Smart. Es un rosadito suavecito que es como cuando sudas y te da el colorcito aquí, bueno, y así es. Entonces este me gusta porque es muy suave y te dura todo el día y necesitas muy poquito y tampoco tiene la sensación así de que estás echándote la capa de polvo o el arenero aquí que se siente feo. Eso. Entonces me gusta porque es ligero, es suave y da un color muy bonito en la piel. Pasando a las sombras me fue más difícil escoger cuáles eran como los que sí, pero llegué a una selección de cuatro. Con estas cuatro siento que son las básicas y que puedes armar un look súper rápido cuando no tienes mucho tiempo y cuando no tienes mucho dinero que necesitas así como lo más práctico posible. Voy a empezar con esta. Esta es del tono camel de Vogue o Vogue como le digan ustedes. Esta me encanta porque esta la puedes usar o como una sombra para darle color a la cuenca para que se vea un poquito más oscura y también la puedes utilizar para las cejas. Así que ya ahí tienes dos en una, son las sombras. La otra sombra que me gusta y que es ideal para el día a día es esta. Esta es el tono primavera y me gusta porque es muy suave y la puedes utilizar tanto para iluminarte acá como el arco de las cejas y la puedes utilizar también para darle color al parpado. Otra que me gusta muchísimo pero se me partió es esta de Dolce Vela o Dolce Bella como le digan. Esta es la número 6. Voy a tratar de que no huele mientras la abro. Es un dorado que es muy suavecito. Tú lo puedes utilizar tanto para darle color al parpado como para iluminarte de pronto un poquito aquí. A mí me encantan las sombras que tú puedes usarla para varias cosas y no solo para una. Así que esta es una de esas. Está pues un poco usada. Pero de eso se tratan las sombras y de eso se trata cuando uno compra maquillaje, que lo use. Esta obviamente ya cumplió su vida útil. Yo creo que ni ya pegándola. Además es económica, son como 5 mil pesos. Así que esta la voy a volver a comprar en el mismo tono. Este trío me encanta porque tú puedes utilizarlo como tú quieras. Tiene varias opciones y solamente hay 3 colores. Así que la idea es aprovechar los Amansi. Yo los he usado así. Esta para darle color al arco de la ceja de esta parte de aquí. Esta para darle color al parpado. Y esta para oscurecer la cuenca. También lo puedes hacer en el sentido contrario. Puedes utilizar esta para el parpado, esta para difuminar acá en la cuenca y esta para el lagrimal. Y queda precioso. Así que este es de mis tríos favoritos de Vogue. Al momento de que quiera tener lo menos en la cosmetiquera. Pero igual que quiera lograr un acabado bonito y quiera ser más práctica de lo normal. Lo que no me gusta de los empaques de Vogue o de Vogue es esto. De tanto uso comienzan a abrirse. Entonces tienes que tener cuidado. Si no lo dejas bien ajustadito o si no lo dejas que queda apretadito en la cosmetiquera se abre. Y dejas todo lleno de cosméticos. Ese sería el punto negativo pero lo demás me encanta. Ya terminando vamos a pasar a los ojos. Yo soy de ojos pequeños. Entonces al tender ojos pequeños yo busco que con el maquillaje me pueda agrandar la mirada. Uno de los pasos claves para mí y que se ha vuelto como mi favorito al momento de aplicarme maquillaje es utilizar un lápiz que sea beige. Este que tengo aquí es de una marca colombiana que se llama Marilyn. Este me encanta porque el tono es beige pero beige, beige. No beige que tú lo ves en el lápiz y después no se te ve. Eso no. Este beige que cuando tú te lo pones en el ojo es cremoso, no es duro y eso me gusta. Además que me dura todo el día. Este es el número 28 que es el color así como carne, color beige. No sé cómo le digan el tono, no sé. Pero es el tono que es más clarito de todos y se ve muy lindo al momento de aplicarlo en la línea del agua. Yo lo puedo poner aquí. Así como se ve en la mano, así igualito se te ve en la línea del agua que es la más difícil de delinear porque siempre se terminan cayendo los colores. Con este no me pasa eso así que me encanta. Otro delineador que me gusta muchísimo es el delineador líquido de Jolie de Vogue. Es así. Este empaque está un poco gastado pero es por eso porque me gusta muchísimo. Ya cumplió su vida útil, ya se me acabó, ya tengo que reponerlo. Pero antes quería mostrarles por qué es un delineador que es punta. La punta es delgada, te dura todo el día, no se mueve. A mí me ha resistido la humedad de mi ciudad que es del 90% y son 30 grados de temperatura. Así que este me encanta porque me dura todo el día, no se mueve y queda divino al momento de aplicarlo. Solamente necesitas un poquito de práctica con la puntica, esta punta aquí, que a veces es peluca. Pero no es nada con lo que tú no puedas trabajar, solamente con mucho cuidado y queda muy lindo para todo el día o para cuando te quieras delinear un poquito más y sea un poquito más extra. Bueno, entonces este también va a mis favoritos. Pasando a las pestañinas, a mí me gusta colocar primero pestañina incolorada, tanto en las pestañas como en las cejas porque siento que me las hace como que queden peinadas durante todo el día y no les da ni color ni les hace ningún efecto extra, sino que nada más. Lo que necesito que es peinarlas y que se mantengan en su lugar. La de Bok es la que a mí más me gusta, pero ya ese tarrito se me acabó y lo boté, así que no lo tengo para mostrar pero les voy a dejar una imagen por aquí para que lo puedan ver. Pasando a las pestañinas negras, de las colombianas la que me gusta y he estado probando en estas últimas semanas es esta. Esta se llama Bok Ultra Volumen. Esta me gusta porque es de un cepillo que es grande y al tener el cepillo así de grande te asegura de que te va a llegar a todos los lugares de las pestañas y me gusta porque mis pestañas son difíciles, ya se los había comentado antes y me gusta porque no te da alargue, o sea no es que es la pestañina que te va a alargar pero en cuanto a volumen sí es verdad porque todas te las peinas y te las curvas de una manera que es muy linda entonces esa me gusta, esta es mi favorita hasta ahora en mi búsqueda de pestañinas. Ya por último el labial, con los labiales colombianos pues yo no he sido muy aventurera pero estuve probando este, este es el colorísimo de Bok que lo usé en mi último video de rosa muñeca y me encanta, este se ha vuelto mi favorito porque es un rosado, no sé, de esos rosados que te hacen sentir como más femenina y más bonita y es un rosado que es lindo porque no es tan vibrante pero igual mantiene un color que hace como están usando un labial, algo así, ese efecto que es bonito y eso es lo que a mí me encanta de un labial, que se vea pero que no llame tanto la atención y más cuando estás haciendo algo para el diario entonces con este labial finalizan mis favoritos de productos colombianos si tienen alguno de los que yo mencioné cuéntenme que tal les va si tienen otras marcas colombianas que también les gustan muchísimo coméntenmela para yo conocerlas y saber cuáles son sus productos favoritos también quiero invitarlas a que se suscriban en el botón rojo de abajo si aún no lo han hecho y si les gusta mi contenido nos vemos en un próximo video ¡Chao!